Tenemos acá la visita de una personalidad muy destacada y muy reconocida. Ya los antecedentes, ¿no es cierto?, los han tenido, pero además es un amigo. Yo creo que es la persona que mejor conoce, sigue, entiende el proceso electoral de América Latina. Y entonces vamos a revisar con él este proceso, su situación, sus perspectivas, sus significados y después vamos a abrir una conversación sobre el tema. Muchas gracias, Rosendo. Querida Presidenta, muchísimas gracias por esta oportunidad. Queridos amigos y amigas, gracias por venir. Una tarde fría, una tarde donde está pasando demasiadas cosas en la política argentina. Así que a lo mejor todo lo que decimos ahora, dentro de media hora, cuando terminemos la charla, ya cambió. Yo le decía a Rosendo que había visto esta mañana en la columna de PAN y donde decía que se le estaban alineando todos los astros al gobierno. Y ahora más acaba de irse al kirchnerismo, así que se ve que a alguno de esos astros se le descolocó. Así que vamos a ver cuál es la noticia dentro de media hora, ¿no? Este es un tema que hay que irle dando seguimiento cercano. Ahora, ¿sobre qué les quiero hablar? Les quiero hablar sobre el superciclo electoral latinoamericano, un acuerdo que hemos hecho con Rosendo. ¿Por qué el superciclo? Porque América Latina está celebrando fines del año pasado y este año los 40 años del inicio de la tercera ola democrática. Por lo tanto, es un momento muy especial para tomarle el pulso a la región y eso coincide con que entre el año 2017, 2018 y 2019, 15 de los 18 países de América Latina han celebrado o van a celebrar sus elecciones presidenciales. Por lo tanto, ambas condiciones permiten verdaderamente un momento muy inédito y muy especial en nuestra región para tratar de ver qué está pasando y sobre todo hacia dónde vamos. La hipótesis que yo tengo con la cual voy a cerrar la charla es que estamos ante un nuevo cambio de ciclo político electoral en la región. Un cambio de ciclo político que no sabemos claramente hacia dónde va a ir la región y con qué características y qué consecuencias va a tener este cambio de ciclo, pero claramente estamos ante un cambio de ciclo y eso es lo que voy a tratar de convencerlos a ustedes durante esta charla. Tres cuestiones antes de entrar al PowerPoint. Y yo siempre hago esto por si no funciona el PowerPoint, entonces al menos dije tres ideas, porque ustedes saben que el PowerPoint a veces no es muy confiable. Primero, del único que tenemos certeza es de la incertidumbre. O sea que yo creo que acá hay un buen oxymoro. Si hay algo que, yo me dijera, defineme esta época, yo diría, es la época donde tenemos la certeza de la incertidumbre. Realmente hay un enorme grado de volatilidad y de incertidumbre que nos complica muchísimo la lectura de lo que está pasando. Segundo, es imposible decir imposible en la política. Yo siempre digo que lo que era imposible se ha vuelto probable, lo que se ha vuelto probable se ha vuelto posible y lo que ha sido posible termina ocurriendo en la realidad. Era imposible que ganara Trump, ¿se acuerdan? Washington Post, New York Times, CNN, los mejores analistas. Imposible Trump, era imposible que el Brexit ganara, imposible, probable, posible, Brexit. Y así podemos ir sumando otras cosas, ni qué decir de Bolsonaro. Y así podemos ir diciendo un montón de imposibles que se terminaron convirtiendo en probables, posibles y ocurrieron. Y lo tercero, que me parece muy fundamental, es que cambió el cambio. Siempre teníamos una sociedad que venía cambiando, pero ahora ha cambiado la naturaleza de ese cambio. Es decir, tenemos un cambio que producto de lo que Tom Friedman ha denominado... Hola Carolina, avanza. Gracias por venir. Estamos recién empezando, así que te puedes sumar, Carolina de Cipec. La coordinadora de los temas institucionales. Decíamos, cambió el cambio, porque esto que dice Friedman de la aceleración tecnológica, sobre todo a partir del año 2007-2008, hay dos grandes choques a nivel mundial. Por un lado, la crisis financiera, y por el otro lado, el gran kick-off que hicieron las grandes plataformas de Twitter, Facebook, etc. Donde juntaron varias condiciones. Número uno, la capacidad de generar información. Pero teníamos un problema, que no teníamos la capacidad de almacenar la información. Big data, ahora tenemos la capacidad de almacenar esa información. Y después no teníamos la capacidad de leer y entender y comprender esa información. Algo, algoritmo, inteligencia artificial. Así que, en estos últimos 12 años, ha estallado este tema de lo que Tom Friedman, insisto, llama aceleración tecnológica. O sea, no solamente tenemos un cambio, sino que tenemos un cambio que se mueve cada vez más rápido, casi como la ley de Moore, en términos de los microchips, pero a su vez es un cambio que es disruptivo. Y si quisiéramos ver un elemento nada más, es impacto de tecnología en el mundo del trabajo. Está generando serias preocupaciones de cuál es la cantidad de trabajo... Hola Alejandra, buenas tardes. ¿Cuál es la cantidad de trabajo que se va a ir destruyendo? Entonces, y eso va a tener... Acompáñanos acá. Y eso va a tener un impacto muy, muy fuerte, no solamente en el tema económico, sino en el tema político. Quiero hacer este contexto muy breve, al cual le podríamos agregar muchas otras cosas, desde el punto de vista de un G20, un G2, guerra comercial, pero que la pelea no es por lo comercial, sino por lo tecnológico, que es la pelea de fondo entre Estados Unidos y China, etcétera, etcétera. Para que cuando analicemos lo que está pasando en América Latina no lo hagamos descontextualizado de lo que está pasando en el mundo, porque tenemos hasta cierto punto una tendencia de vernos América Latina como un, diría Ricardo Lagos, un país continente, pero un país continente que muchas veces no está suficientemente conectado con todos los cambios y reacomodos, ni qué decir, todo lo cultural, pero también lo geopolítico, ¿no? Además con un mundo que los occidentales básicamente cuando vamos para atrás, vamos 500 años para atrás y ya nos parece demasiado y llegamos al renacimiento. Y desde ahí siempre vemos una mirada europocéntrica, ¿no? Bueno, chao a Europa, el mundo se está moviendo hacia el este de manera rápida, acelerada y contundente, además de demográficamente, y por lo tanto se está recomponiendo el balance de hacia dónde tenemos que dirigir las miradas. No en vano la presencia cada vez más importante de China en América Latina como principal inversor, principal socio comercial, está generando, obviamente hoy, consecuencias económicas, pero también comienza a producir consecuencias políticas. La trampa de Venezuela, hasta cierto punto, no está pudiendo ser desatada, no solamente por Cuba, no solamente por Rusia, no solamente por Irán, no solamente por Turquía, sino porque también los chinos pusieron 60 mil millones de euros y quieren tener la seguridad jurídica de que quien llegue después de Maduro va a reconocer y honrar esa deuda. Habiendo dicho esa introducción, vamos a ver si funciona el PowerPoint, y decíamos, 15 elecciones de los 18 países en 3 años. ¿Y cómo lo desagregamos? Pues lo desagregamos de la siguiente manera, hubo 3 elecciones en el año 2017, arrancó Ecuador, siguió Chile, siguió Honduras, 6 en el 2018, arrancó Costa Rica, siguió Paraguay, siguió Venezuela, siguió Colombia, siguió México, Brasil, es decir, que en una ventana de 6 meses, la primera, Brasil, la segunda, México y la cuarta economía de la región, tuvieron elecciones presidenciales. Esto ocurre en América Latina cada 12 años. La última vez que había ocurrido ocurrió en el año 2006. ¿Y por qué ocurre cada 12 años? Porque 4 y 4 tienen Brasil y Colombia, y 6 años tiene México. Por lo tanto, cada 12 años, a diferencia del 2006, donde Lula fue reelecto, donde Uribe fue reelecto, y donde sí hubo alternancia hasta cierto punto, porque hubo continuidad del PAN, Calderón, Fox, en el 2018 hubo alternancia y cambio importante en la primera, segunda y cuarta economía. Gran cambio del PT y luego Temer, cuidando el silloncito durante un rato, pero hacia Bolsonaro en Brasil. Gran cambio del PRI a Andrés Manuel López Obrador en México. Y yo diría un cambio no tan importante desde lo ideológico, Santos y Iván Duque, pero sí de la pelea personal de fondo, que el padrino de Iván Duque, gran sponsor de la campaña presidencial de Iván Duque, ha generado respecto de esa pelea personal a muerte que tienen Uribe con Santos. Por lo tanto, ahí tuvimos tres grandes alternancias. Y en el 2019 tenemos un calendario electoral que está dividido en dos semestres. El primer semestre es centroamericano, el segundo semestre es de América del Sur, sur. En el primer semestre arrancó El Salvador, siguió luego Panamá y ahora viene el 16 de junio Guatemala. Con eso se cierra Centroamérica y arranca a partir de octubre las tres elecciones en octubre. Es más, los bolivianos tuvieron que cambiar prácticamente de fecha porque si no íbamos a tener las tres elecciones el mismo domingo. Bolivia adelantó al 20 de octubre, Argentina tiene el 27 de octubre y Uruguay también tiene el 27 de octubre. Y la segunda vuelta, si hubiese en Argentina y Uruguay, van a coincidir también en el mismo día, salvo la de Bolivia que va a estar en diciembre. Y con eso se cierra el superciclo electoral. Ahora, muy rápidamente, ¿en qué contexto económico, social y de cultura política tienen lugar estas elecciones? Porque de lo contrario, si no le ponemos atención a estos temas, después no vamos a poder comprender, oye, ¿y por qué la ciudadanía en ciertos países se pone tan loca para votar? Es decir, ¿qué es lo que explica esto que yo he llamado las elecciones del enojo? ¿Qué es lo que explica esta situación de profundo malestar de sectores muy importantes de la ciudadanía con la política y con las élites tradicionales? ¿Qué es lo que lleva a votar a candidatos anti-establishment y en algunos casos verdaderos casi que mesías o salvadores? De hecho, Jair Bolsonaro es Jair Mesías Bolsonaro. Su segundo nombre es Mesías porque su madre era muy evangélica y entonces el padre logró ponerle el primer nombre de futbolista y ella le puso el segundo nombre como Mesías. O sea que la mamá algo intuía con este muchacho. Crecimiento de la región, mediocre, pésimo. No hay acuerdos, pero claramente así como estamos viendo que hay una calificación a la baja del crecimiento mundial de 3.7 a 3.3 dependiendo de lo que pase con la guerra comercial porque la guerra comercial sigue, le va a pegar incluso aún más al 3.3 mundial. Esto le está pegando entre otras cosas también al crecimiento en América Latina. Banco Mundial corrigió la baja y lo puso en 0.9%. Promedio regional estoy hablando. Fondo Monetario un poquito, las primas de los que están enfrente, se ve que los economistas no se ponen de acuerdo, le pone 1.4%. Y Cepal un poquito más de 1.4%. Pero todos corrigieron a la baja ese crecimiento. Por lo tanto, vamos a tener otro año de crecimiento mediocre. Promedio regional, insisto por tercera vez porque hay una gran diversidad y heterogeneidad dentro de la región. Centroamérica va a crecer alrededor del 3.2%. Alianza del Pacífico, salvo México, México va a crecer 1.1 o 1.2% dependiendo, como le vaya a Andrés Manuel. El resto de Alianza del Pacífico, Colombia, Perú y Chile van a estar en una horquilla entre 3 y 4%. El que más va a crecer es Perú, luego Colombia y luego Chile. Chile va a crecer al 3.5%. Hoy están corrigiendo la baja quizás por debajo del 3%. Lo demás es malas noticias, salvo los pequeños países. República Dominicana va a crecer mucho, Panamá va a crecer mucho, Bolivia va a seguir creciendo, lo cual es un dato importante para la elección de Evo y Paraguay. Lo demás tenemos crecimientos bastante mediocres. Se estancó la reducción de la pobreza, es mala noticia. Veníamos bien, venía cayendo del 45 al 30%, quedó ahí 29-30% con un 10.2% de pobreza extrema. Uno de cada 3 latinoamericanos sigue siendo pobre. Uno de cada 3 argentinos sigue siendo pobre. Argentina es el único país que multiplicó por 8 su tasa de pobreza en los últimos 40 años. Teníamos 4% en los 70, tenemos 32-33% según la UCA ahora. Por lo tanto, no hay ningún otro país, no que tenga esa tasa, porque parece que tienen más pobreza que nosotros, pero ninguno que lo haya multiplicado con ese nivel de importancia. Y otra mala noticia es que se desaceleró la reducción de la desigualdad. Y ahí tenemos otra mala noticia. Veníamos, hicimos un esfuerzo muy importante, no alcanzo a leer, estábamos en un Gini de 0.53% y lo bajamos a 0.47%, promedio regional, pero a partir de ahí comenzamos a tener muchos problemas para ir generando, lo estamos viendo a nivel mundial, el libro de Piketty es uno de los ejemplos importantes, este excesivo grado de concentración de riqueza en muy pocas manos. América Latina tiene el triste privilegio, entre otras cosas, de ser una de las regiones más desiguales del mundo. Un, sorry about all the bad news, como dice un amigo mío, pero lamentablemente no estoy encontrando por el momento, estoy leyendo un libro de cómo uno da charlas en los TED, y dice siempre dé buenas noticias, le digo sí, cuando uno tiene buenas noticias, cuando uno no tiene buenas noticias, tampoco puedo mentir. Corrupción, estamos estancados, 44, tomen en cuenta el índice de transparencia internacional, 2018, no se equivoquen, mientras más alto es el número, mejor les va, mientras más bajo es el número, peor les va. Argentina está en el 40, o sea, estamos 4% por debajo, 4 puntos por debajo del promedio regional que por sí es bastante malo. O sea, seguimos siendo una región que tiene serios problemas en materia de corrupción, serios problemas de debilidad del rule of law, del Estado de Derecho, bajo niveles de transparencia y de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y lo lamento, otra mala noticia, índice de criminalidad, somos la región, tenemos el 8% de la población del mundo, tenemos el 33% de los homicidios del mundo, con una enorme diversidad. Ustedes saben que los homicidios se cuentan por cada 100.000 habitantes, nosotros estamos en 5, 5.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, es una media relativamente baja para la media latinoamericana. Pero, como región, tenemos un problema. Hay países obviamente muy complicados, ahí está Venezuela, ahí está El Salvador, ahí está Guatemala, ahí está Honduras, Triángulo Norte, ahí está Colombia, ahí está Brasil. Entonces, tenemos ahí un combo, como si fuéramos al médico, a un clínico, y nos manda al laboratorio, cuando venimos con el papelito al laboratorio, casi que tenemos todo, tenemos azúcar alto, tenemos colesterol, tenemos un poco de bilirrubina, tenemos un cuadro clínico que demanda atención. Primero, vayamos a cultura política, estos son datos del latinobarómetro, 2018. Hablamos, yo soy parte del consejo asesor del latinobarómetro, hablamos con Marta Lagos, si había un año malo, fue el año 2018. El apoyo a la democracia cayó al 48%, el nivel más bajo de apoyo desde el 2001. El nivel de indiferencia frente a un régimen autoritario democrático subió al 28%, sobre todo en la gente joven. El nivel de apoyo al autoritarismo quedó en el 15%. Y, por si faltara algo, se disparó la insatisfacción. La insatisfacción pasó del 51% al 71%, y la satisfacción cayó del 44% al 24%. O sea, hay gente enojada, hay gente molesta, hay gente que dice, oye, esto no me está funcionando a mí, este modelo, este sistema, este gobierno, y después vamos a ir metiendo un temita, que es un elemento fundamental, que es el tema de las expectativas. Yo lo he llamado la revolución del más mejor y ahora. Yo quiero más cosas, mejores servicios, y lo quiero ahora. Entonces, hay un tema de expectativa, y si no cumplen con esa expectativa, a los seis meses, ocho meses, el gobierno comienza a caer. Y comenzamos a ver presidentes como Bolsonaro, que ya están en el treinta y tanto por ciento. O sea, han caído 15, 20, 25 puntos. El de Iván Duque, lo mismo, en Norquíde el 30. El de Piñera, lleva un año, va a dar la cuenta pública este fin de semana. Está en el 31%. Estamos hablando de un proceso de desgaste muy acelerado cuando la ciudadanía no siente que vos le estás dando respuesta rápida y adecuada a sus demandas. Cae el apoyo a los partidos, esta no es una noticia. Pero sigue cayendo, esa sí es noticia, ya estamos en el 13. Esa es una pista de esquí la que ustedes tienen ahí, ¿no? O sea, con una pronunciación tremenda, con un promedio regional de 13%. O sea, tenemos ahí un problema que después nos explica por qué hay la irrupción de candidaturas independientes, por qué hay irrupción de candidatos anti-establishment, porque los partidos están pasando por un muy mal momento. Disminuye la aprobación de los gobiernos, otra pista de esquí. Es decir, nosotros teníamos en una época gobiernos que se iban con 70-75% de apoyo. Ahí tenías a Ricardo Lagos, tenías el primer gobierno de Michel Bachelet, tenías a Uribe, tenías a Lula. No había tema ideológico, fue una época de los hiperpresidentes. Y ahora estamos entrando en una época de los hipopresidentes, es decir, presidentes con, como decía Sartori, presidentes con muy bajo nivel de apoyo y que después lo vamos a complejizar aún más porque estos presidentes que tienen bajo nivel de apoyo pierden legitimidad de manera acelerada y en su gran mayoría de casos no tienen mayoría en el Congreso. Y ahí la gobernabilidad sí se complica porque volvemos a Lins en los 70 y 80 con el tema de la rigidez de los sistemas presidenciales y cómo le damos gobernabilidad a los sistemas presidenciales, ¿no? En contextos de brutal fragmentación. Recuerdan ustedes cuando leíamos a Duberghe, Duberghe hablaba de multipartidismo extremo, 7 u 8 partidos. En Brasil la Cámara de Diputados tiene 30 partidos. ¿Cómo gobiernas? ¿Cómo armas? Y el partido en el gobierno tiene un 10% de la cantidad de curules o de asientos. Entonces, ¿cómo gobiernas este tipo? En Colombia ya son 16 los que están representados. Estamos con un nivel de fragmentación muy importante. Cae la confianza en los organismos electorales. En momentos que estamos haciendo muchas elecciones y cae la confianza en las elecciones. Y todo esto le pega al tema de la calidad de la democracia. Este es un resumen de cuatro categorías basado en The Economist, el índice The Economist sobre calidad de la democracia, 2018, donde ellos ubican cuatro tipos de democracias. Democracias plenas, democracias imperfectas o defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Democracias plenas, hay 20, 21 en el mundo. Tenemos dos de ellas en América Latina, que es Uruguay, que está siempre ahí. Yo siempre digo que Uruguay es el córner nórdico de América Latina. Es el outlier. Y Costa Rica, que entra y sale. Hay veces que entra, hay veces que sale. Pero están ahí. Después tenés democracias defectuosas, que es el mayor número, con una gran diferencia de situaciones, que van desde Chile, pasando por Panamá, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, Ecuador, Paraguay y México. Es una trapa todo, prácticamente, esa categoría. Después tenés regímenes híbridos, que no son autoritarios, pero tampoco llegan a la categoría de democracia defectuosa. Y tenés tres, o sea, tenés el Triángulo Norte, prácticamente, El Salvador, Honduras y Guatemala, y Bolivia. Y después tenés regímenes autoritarios, donde siempre ahí encontrabas a Venezuela y a Cuba, y ahora se le agregó, con buena razón, Nicaragua. Esto te da la sensación de que es en este contexto, con este nivel de calidad de democracia, con estos niveles de cultura política, con estos niveles de crecimiento mediocre, con estos niveles de estancamiento en pobreza y reducción de desigualdad, etc., donde este superciclo electoral ha estado y está teniendo lugar. No es en un contexto abstracto, sino que esto nos va a permitir entender mejor lo otro. Entro en la segunda parte, y aquí voy a ir más rápido, porque básicamente voy a ir diciendo las elecciones que ya han tenido lugar y lo que ha pasado, pero telegráficamente. Empezó Ecuador, decíamos, ahí el amigo Rafael Correa dejó a Lenín Moreno, cuatro años para que le cuide la silla, y Lenín Moreno le dijo, gracias, ya no regresás más, hizo un referéndum, y ahora, ¿qué dijo Correa? Una excelente noticia y idea, la de Cristina Fernández de Kirchner. No puedo llegar como presidente, pero me voy a proponer como vicepresidente. Así que Correa ya anunció la posibilidad de apuntarse a la elección que viene como vicepresidente. Supuestamente no había habido cambio de tendencia, sí lo hay, Lenín Moreno sacó a Ecuador del ALBA, supuestamente iba a tener mayoría en el Congreso, no, ya no lo tiene porque se rompió Alianza País, y por lo tanto estamos en una situación de reacomodamiento de un Ecuador más en la línea de lo que podríamos llamar Perú que de donde estaba dentro del ALBA. Chile, muy sencillo, en los últimos 16 años los chilenos tienen dos personas que se van turnando, Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, se van pasando cada cuatro años, pero con un país que más allá de toda la parte discursiva, etc., tiene un centro, y ahí es donde votan ese énfasis, ¿no? Por ejemplo, Piñera acaba de anunciar hace tres días su mayor prioridad, su mayor prioridad es proteger a la clase media. Entonces tiraron por la ventana todo lo que era el neoliberalismo puro y ultranza, donde el mercado tiene que resolver las cosas, y las cosas que no te resuelve el mercado, bueno, so sorry, tendrás que ver cómo hacer, a decir, no, tenemos que generar una red de protección porque Chile se ha convertido, después lo podemos analizar, en una sociedad, algunos dicen de clase media, otros llaman de sectores medios y otros llaman de ingresos medios. 65% está ahí, pero el 65% del 65% es de clase media baja, y ahí tenés un problema serio, te enfermás, te pasa cualquier cosa, fuiste, regresás a la pobreza. Y entonces ahí hay un tema fundamental. Perdió lo que se llamaba nueva mayoría, ganó Piñera, sin mayoría propia. Honduras. Honduras es un país, en mi opinión, digo esto con muchísimo respeto, con una institucionalidad democrática muy precaria. El presidente Hernández, actualmente reelecto, gracias a una interpretación judicial de la Corte Suprema, que en su momento a Zelaya le dijo que lo que estaba prácticamente haciendo era un golpe de Estado cuando Zelaya tan solo pensó la posibilidad de reelegir, y ahora Hernández, vía judicial, declaró inconstitucional un artículo que le prohibía la reelección. Esto, vía judicial, declarar inconstitucional un artículo que te prohíbe la reelección, es algo que empezó en Costa Rica en un contexto diferente, porque Arias no estaba en el poder. Luego lo siguió haciendo Daniel Ortega, luego lo hizo Hernández, y finalmente lo acaba de hacer Evo Morales, cuando perdió el referéndum del 21F del 2016 para buscar una nueva repostulación, y dijo, yo acato el referéndum, pero le voy a preguntar al Tribunal Constitucional si es una violación a mis derechos humanos este artículo respecto al artículo 23 de la Convención. Y el Tribunal Constitucional boliviano dijo, usted, presidente, tiene razón. Fíjese, la misma Constitución que usted propulsó, que usted elaboró, que usted aprobó, tiene una violación fragante en los derechos humanos porque prohibirle a usted una nueva repostulación le está prohibiendo y le está violando a usted los derechos humanos. Por lo tanto, Evo va por su tercera repostulación, cuarto mandato, diciendo, cumplí con el referéndum, estoy haciendo caso a la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, en Honduras ocurrió lo mismo. ¿Qué estamos viendo? Ahí donde hay reelección, ahí donde hay una elección muy controversial, muy cuestionada, donde se declara fraude. El propio secretario general de la OEA pidió que se repitiera la elección, no ocurrió, y ahí seguimos teniendo al señor Hernández, con una crisis política muy importante. Costa Rica, Costa Rica por lo general nos acostumbra a que las elecciones son bastante previsibles, tranquilas, etc. Y en esta elección nos dio todas las sorpresas. ¿Por qué? Porque en el medio de la elección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica, emitió una opinión consultiva sobre el matrimonio de la persona del mismo sexo. Y eso disparó a que el candidato del Partido Evangélico, que estaba en el último lugar, quedara en el primer lugar. y Fabricio Alvarado. Y que el candidato oficialista, que estaba en el penúltimo lugar, como lo enfrentó, quedara en el segundo lugar. Y esos dos, los dos llamándose Alvarado, para sumar más confusión, uno Fabricio y el otro Carlos, fueron a una segunda vuelta. Segunda vuelta que tuvo lugar el domingo de resurrección. Y por eso Fabricio Alvarado dijo, tranquilo, esto ya lo resolvió Dios. Es decir, no, no, no es broma, le estoy diciendo en serio. Se ve que el mensaje de arriba llegó mal, porque le ganó Carlos Alvarado a Fabricio, pero lo cierto es que terminó teniendo esta connotación, que después vamos a ver en las tendencias. El fenómeno creciente, la presencia de los evangélicos en la política latinoamericana. En el caso de Costa Rica, pero no es el único. Tenemos a Bolsonaro, tenemos a Jimmy Morales en Guatemala, tenemos lo que fue el tema de los evangélicos en el referéndum que perdió Santos todo el tema del proceso de paz, tenemos el apoyo de los evangélicos Andrés Manuel López Obrador, donde también hubo alianza. Así que ahí tenemos un elemento a tomar en cuenta. Paraguay, continuidad, pero pelea dentro de la continuidad. Hay una lucha-muerte entre Abdo Benítez y Cártez. Cártez quería buscar la reelección, Abdo Benítez se le impidió. Por lo tanto, ahora tenemos una situación donde continúa el Partido Colorado, pero hay una interna importante dentro del Partido Colorado. Venezuela. Bueno, Venezuela, yo respeto todas las otras opiniones, pero en mi opinión lo de Venezuela no fue una elección creíble, similar a la de Honduras, pero mucho peor. No tiene los estándares mínimos de integridad electoral, por lo tanto fue una farsa electoral concebida y planificada para que Maduro continúe en el poder, pero que en lugar de disminuir la crisis, la ha acelerado. En este momento, después de haber fracasado múltiples iniciativas, están gobierno y oposición negociando en Oslo para ver si hay humo blanco. Yo creo que si no hay humo blanco en Oslo, la cuestión se va a complicar muchísimo. Les tengo bastante fe, porque ustedes tienen que recordar que la negociación de las FARC y la paz en Colombia se negoció en Cuba con los noruegos y con el apoyo del Vaticano. Yo creo que si los noruegos han movido esta ficha, creo que pueden tener una buena alianza con los cubanos. Ya Chile y Rusia dieron su beneplácito para que se continúen las negociaciones. Creo que ahí puede haber una ventanita de oportunidad donde este empate catastrófico que hay entre ambos gobiernos, porque es un país que tiene dos gobiernos, uno legítimo y otro ilegítimo, y el legítimo controla todo, el legítimo no controla nada, prácticamente podría haber humo blanco. Colombia, como decíamos, ahí hubo una línea continuada dentro de la derecha, pero con posiciones muy diferentes, tanto por parte de Uribe como por parte de Iván Duque, la situación es extremadamente compleja, el proceso de paz se está complejizando muchísimo, la puesta en marcha y la implementación, más de 500 activistas sociales y gente que se desmovilizó ha sido asesinada en el último tiempo, el presidente Iván Duque presentó varias reformas a las juntas especiales de paz, ayer la Corte de Constitucionalidad se las tumbó a todas, hay una situación muy compleja en Colombia, además de tener 1.3 millones de refugiados venezolanos, y una situación muy tensa, porque con la FARC hasta cierto punto llegaron a arreglo, se partió la FARC, unos que consideran que fue un error entregar las armas, otros que siguen jugando a cumplir con el acuerdo, pero el ELN y las otras fuerzas prácticamente entre territorio venezolano y colombiano, una situación extremada en la que se convierte. México, gran sorpresa, todos decían de que Andrés Manuel tenía un techo, y que ese techo era el 35%, y que cuando comenzara la campaña, como había pasado en el 2000 y en el 2006, Andrés Manuel la verdad no iba a ir muy lejos. Tenía el techo, tenía los mismos números, pero aquí sí el orden de los factores cambió, no tenía 35, tenía 53, y con 53 ganó, no en primera vuelta, porque es un sistema de primera vuelta, sino que se quedó con la mayoría en ambas cámaras, y ahí sí hay esta cuarta transformación de la cual nos habla Andrés Manuel, está generando obviamente muchas rispideces. Brasil, bueno, después podemos hablar de Brasil, pero todo lo que la imaginación nuestra pueda sopesar, es alguien que venía de la periferia, de nuevo todos los analistas se equivocaron, decían que una vez que Alking pudiera hacer sus alianzas y concentrara ocho minutos de televisión, frente a los ocho segundos que Bolsonaro tenía, nadie había podido ganar en Brasil sin tener una buena presencia en la televisión. Bueno, de hecho, Bolsonaro ni usó los ocho segundos en televisión, porque básicamente jugó todo en redes, mucho en WhatsApp, y ganó claramente, y el pobre Alking, similar a lo que pasó en Colombia, los centros han quedado muy, muy maltratados, Fajardo en Colombia, y Humberto Lacalle no se pudieron posicionar, Alking, Serra, etcétera, no se pudieron posicionar fuertemente en Brasil, elecciones muy polarizadas, donde Bolsonaro terminó teniendo un importante triunfo, a nivel presidencial, no así a nivel de Congreso, donde es minoría en ambas cámaras, y donde tiene un Congreso excesivamente fragmentado. El Salvador es otra sorpresa, muy importante, otro castigo a los partidos tradicionales, FMLN, y todo lo que era el partido Arena, Arena pensaba, yo se los dije varias veces, no todo lo que pierde el FMLN vuelve a Arena, hoy tenemos sistemas mucho más líquidos, para usar la expresión de Bahama, por lo tanto, lo que sale del FMLN puede ir a otro lado, y lo que sale de Arena puede ir a otro lado. Y efectivamente fue a otro lado, un muchacho joven, 38 años, que venía del FMLN, que fue expulsado por el FMLN, que había sido el intendente de la capital de El Salvador, y que hizo su campaña básicamente en redes. Él, con muy buena experiencia en todo lo que tiene que ver con campañas de publicidad, etc., hizo una campaña en redes muy buena, tampoco tiene mayoría, porque la Asamblea se elige un año antes, son periodos tan desenganchados, por lo tanto, acaba de asumir, veremos qué puede hacer Bukele en un contexto de clara minoría en un país muy complicado como es El Salvador. Panamá, era casi que un triunfo anunciado, el de Cortizo, el regreso del PRD, Panamá tiene la característica de que desde la invasión norteamericana, el 89 a la fecha, ningún partido ha repetido en la elección siguiente. Es decir, hay la alternancia perfecta, en el cual siempre hay una alternancia. Después uno puede volver, después de uno o dos periodos, pero nunca nadie repite. Y se volvió a cumplir la regla. La sorpresa de lo de Cortizo fue que ganó con poco, treinta y tantos por ciento, la presidencial, pero hizo una muy buena campaña por el sistema electoral que tienen de residuos, serie de residuos, etc., que te permite ir acumulando, y casi que está a punto, hay unas impugnaciones, de tener mayoría propia, cosa que no era muy común en el caso de Panamá. Y así llegamos a las cuatro elecciones pendientes. Guatemala, un país que está pasando por una situación de extrema crisis política, donde un presidente similar al de Ucrania, que era un cómico, Jimmy Morales, aprovechó la gran crisis de Otto Pérez Molina y logró llegar a la presidencia diciendo que no era ni ladrón ni corrupto. Ambas cosas están hoy en duda. Está terminando ya su periodo y su principal logro ha sido echar a la SISI, a la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad, porque realmente la SISI comenzó a investigar, entre otras cosas, al propio presidente. un proceso de excesivo grado de judicialización. La hija del ex dictador Ríos Montt no pudo participar por una interpretación de un artículo constitucional. Telma Aldana, que había sido fiscal, hizo una muy buena labor y que trabajó muy de la mano con la SISI, con Iván Velás, que es el comisionado de la SISI, tampoco ha sido sacada de carrera. Por lo tanto, la que queda con mayores posibilidades es Sandra Torres, la ex primera dama, la ex mujer de Álvaro Colón, que si ustedes se acuerdan, Sandra Torres se divorció de Álvaro Colón porque esta prohibición precisamente le impedía. Ella dijo, me divorcio de Alvarito para casarme con el pueblo de Guatemala. En ese momento el pueblo de Guatemala no le dio el sí, así que, pero, descartando, descartando, tiene buenas posibilidades. Está también el hijo de Arzú, de que fue el presidente, Roberto Arzú, y está Yamatei. Yo creo que tiene buenas posibilidades, ahí va a ir una segunda vuelta. Bolivia. Esta es una elección que yo digo, pónganle enfoco porque acá viene la cosa muy, muy presionada. Evo viene bien encaminado, seguido por el expresidente Carlos Mesa y seguido por Oscar Ortiz. Hay un desafío muy grande de parte de la oposición de si logra unirse para enfrentar a Evo. Sería el cuarto mandato seguido de Evo, tercero con la nueva constitución. Situación muy compleja porque tiene el control de la mayoría de los órganos. Tiene el control del tribunal electoral, la presidenta y vicepresidenta tuvieron que renunciar hace poco, tiene el control del tribunal constitucional, tiene el control de la Corte Suprema, tiene mayoría en ambas cámaras. O sea, no es difícil ganarle en ese contexto y ha hecho una buena gestión. Este es un ALBA diferente porque hay una tendencia a meter a todos los ALBA dentro del mismo. Este es un populismo con disciplina fiscal. O sea, si vos ves cuál es el país que más ha crecido en América Latina de manera consistente, en torno al 5%, ahí tenés a Evo Morales y tenés a Bolivia. O sea, cuidado con lo mismo había hecho Ortega con mucha disciplina fiscal. Entonces, dentro del ALBA tenía situaciones diferentes. Pero claramente yo creo que aquí vamos a tener ruido. Argentina, omito, porque la verdad que no sé lo que puedo decirle porque dentro de 5 minutos va a cambiar así que después lo vemos entre todos. Y el maestro Rosendo acá nos podrá ilustrar cómo ve él. Yo veo todos los escenarios abiertos y la verdad que si tuviéramos que escribir un manual de elecciones inéditas este llena todas las casillas. O sea, ningún presidente en un contexto desastroso de la economía estaría buscando su reelección y si la estaría buscando tendría la más mínima posibilidad. Tampoco una expresidenta que se coloca de vicepresidenta y ella comunica quién va a ser su candidato a presidente y a su vez que tiene nueve, once causas de juicio también. Once causas de juicio. Entonces, por donde uno lo mire la verdad es muy particular la situación. Así que le escapo. Y Uruguay. La pregunta de Uruguay es ¿estamos ante el fin del ciclo del Frente Amplio o el Frente Amplio va a tener un cuarto gobierno? Se vienen las internas 30 de junio. Daniel Martínez es el que mejor está posicionado dentro del Frente Amplio. Sanguinetti ha decidido buscar también la presidencia está compitiendo en la encuesta que salió ayer cabeza a cabeza en la interna con Ernesto Talvi el economista y en el partido blanco está Luis Lacalle Pou claramente aunque hay algunos que le están queriendo incluso una suerte de outsider dentro del partido que es Artorio un muchacho muy joven con muchísimo dinero casado con una rusa una chica rusa cuyo padre es uno de los multimillonarios en Rusia o sea muy buena cantidad de recursos muy inteligente pero no creo que Sartori le arruine la fiesta a Luis Lacalle Pou pero volvimos a decir lo que decíamos al principio no hay imposible es imposible decir imposible así que tener mucha prudencia con los cronólicos este es el cuadro tendencias rápido para después entrar directamente a debatir yo las llamo las elecciones del enojo hay un profundo malestar con la política y la élite que en parte fuimos explicando alto nivel de incertidumbre y volatilidad y uno de los elementos importantísimo alta polarización acá hay una pelea muy fuerte de nosotros versus ellos hay mucho odio hay mucha grieta esto conectado con otra de las tendencias que vamos a ver el uso creciente en las redes sociales el fenómeno de tribus que va consolidando esta polarización esta polarización en muchos casos la polarización puede ser fantástico para ganar una elección pero como dijo el buen amigo Obama después muchacho se te vuelve extremadamente difícil gobernar porque después tenés que hacer coaliciones alianzas etcétera así que lo que ganás muchas veces en la vía electoral lo terminás perdiendo pero está instalado y la participación electoral está cayendo estas son las 11 elecciones de las 15 11 ya han tenido lugar nosotros teníamos promedio participación electoral en las presidenciales alrededor del 71 72% en América Latina estamos apenas en el 62 ha habido una caída es cierto que faltan varias de las más de mayor participación hay falta Uruguay hay falta Argentina hay falta Bolivia que por lo general tienen buena participación electoral segundo elemento importante hay una combinación tóxica entre falta de resultados económicos escándalos de corrupción y elevada inseguridad esto cuando lo vimos en Brasil cuando lo vimos en México cuando lo vimos en El Salvador es el menú perfecto o sea ¿por qué tienen que perder los oficialismos? porque fíjese no están dando resultados económicos hay alto grado de corrupción y hay elevados niveles de inseguridad y con eso se va construyendo todo un relato luego hay una pérdida del caudal electoral de los partidos políticos tradicionales lo que decíamos antes o sea el PRI para aquellos que saben lo que era el PRI el PRI llevó como candidato a MIF cuyo mayor nivel de presentación que hacía MIF era decir yo nunca fui miembro del PRI estamos hablando del PRI un partido entonces la pérdida del PRI la pérdida del PAN la pérdida del partido conservador en Colombia la pérdida del PT la pérdida del PMDB la pérdida del PCDB entonces estamos viendo en muchos de los de los países que estos partidos que fueron los que lideraron gran parte de la transición de las últimas elecciones han ido cayendo la pérdida del FMLN y de arena en El Salvador y así sucesivamente en algunos casos si se mantienen los partidos políticos por ejemplo en Chile pese a que ha habido cambios se sigue manteniendo Uruguay y en República Dominicana se sigue manteniendo pero en la mayor parte de los países estamos teniendo y esto explica el porqué las candidaturas independientes los candidatos anti-establishment y la tentación de buscar mesías o salvadores ¿ok? los discursos por ejemplo de Bolsonaro etc. es una cuestión básicamente de un mesías y hasta cierto punto Andrés Manuel la mayor fragmentación del sistema de partidos políticos gatilla un segundo elemento cada vez cuesta más ganar en primera vuelta de las 11 elecciones que han tenido lugar en 6 estaba prevista la segunda vuelta en 5 de las 6 hubo necesidad de ir a una segunda vuelta hubo que ir a una segunda vuelta en Ecuador hubo que ir a una segunda vuelta en Chile hubo que ir a una segunda vuelta en Costa Rica hubo que ir a una segunda vuelta en Colombia hubo que ir a una segunda vuelta en Brasil solamente en El Salvador Bukele ganó claramente en primera vuelta y ese y aquí tenemos a la especialista en balotaje ese fenómeno de que está yendo a una segunda vuelta te está generando otro efecto que es que el ejecutivo se define en segunda vuelta pero el legislativo se define en la primera vuelta y tenés parlamentos muy fragmentados y muchas veces con reversión de resultados es decir que te ganó en primera vuelta después no gana en segunda vuelta y eso te complica brutalmente la gobernabilidad esto tiene que ver con cómo repensamos los diseños institucionales en América Latina porque estamos teniendo rigideces que nos están complicando brutalmente la gobernabilidad la reelección consecutiva sigue no tan presente como estaba antes pero ahí donde está ahí genera una crisis en Honduras crisis en Venezuela crisis en Bolivia anticipo crisis aunque ya está instalada salvo aquí en Argentina que creo que es un tema que en este contexto está controlado uso de influencia creciente de las redes sociales lo digo como título podríamos haber dado toda la charla sobre este tema creo que es el gran tema que está presentando un desafío enorme regulamos no regulamos regulamos pero sin violentar libertad de expresión llegamos a acuerdos como hoy hizo la cámara con las plataformas con los partidos políticos todo el tema de fake news influencia extranjera de las elecciones etcétera 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 relación compleja entre el dinero y la política ese es el otro gran tema o sea redes y financiamiento con Carolina bajamos mucho los temas esto es decir ahí está un desafío enorme porque en muchos casos el financiamiento se constituye en la puerta de entrada de los escándalos de corrupción de conflicto de interés y de tráfico de influencia y para los que les gusta un mecanismo Lavallato es un ejemplo pero cuidado Lavallato dio tan solo 800 millones según declaraciones de ellos de su oficina de operaciones estructuradas en Coimas 800 millones en América Latina es un vuelto literalmente es un vuelto así que no quedemos con que los pobres amigos de Marcelo Debrecht son los que han generado la corrupción en América Latina yo creo que ellos lo que nos han ayudado es haber escrito un estupendo manual sobre el financiamiento y la corrupción en América Latina casi que la mejor tesis doctoral que hoy existe en términos de poder decir cómo se hacía dónde se hacía etcétera pero no mucho más allá de eso corrupción e inseguridad ciudadana son dos de los caballitos que están presentes en casi todas las elecciones religión y política como decíamos un fenómeno cada vez más importante de los pentecostales de los evangélicos este es un tema que llegó para quedarse y en algunos países tienen una influencia muy muy importante importante y creciente papel de los sectores de clase media aquí después en el diálogo me gustaría que profundicemos que hay un tema de manejo de expectativas y esto yo sí creo que es un desafío enorme no solamente para nuestra democracia está ocurriendo en Estados Unidos está ocurriendo en Europa está ocurriendo en todo el mundo cómo 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 funcionamos cómo le damos respuesta y cuáles son las consecuencias si no le damos respuesta a esta clase media y un fenómeno que que da vergüenza nosotros pasamos a tener cuatro mujeres presidentas Dilma Laura Chinchilla CFK Cristina y Michelle Bachelet anotan a ninguna en este momento la foto de los presidentes de América Latina es una foto del siglo XIX son todos hombres la única que podría llegar a romper eso es Sandra Torres en Guatemala si Sandra no sale prácticamente bueno a lo mejor a la noche nos enteramos que cambió la fórmula de Cambiemos y quien dice que no estoy diciendo una estupidez pero digo en principio en principio a qué horas a las siete y veinte de la noche del día jueves se supone de que esto está en estas condiciones y rápidamente me voy a cambiar este es el tema del cambio que yo estoy viendo el de la izquierda era el mapa de lo que era América del Sur sobre todo hasta hace unos poquitos años salvo Paraguay cuando habían sacado a Lugo porque si no también estaría rojo y la Colombia lo demás era como lo quieras llamar izquierda centro izquierda rosado rojo etc pero claramente era eso y a partir del 2015 con el triunfo de Macri en Argentina 2016 con el triunfo de PPK en Perú 2017 con el triunfo de Piñera en Chile 2018 con el triunfo de Iván Duque comenzó a ponerse color celeste de las tres elecciones que tenemos pendientes si Macri o alguien dentro del grupo llegara a repetir en Argentina si Uruguay el Frente Amplio pierde y Evo pierde dos apuestas difíciles pero vamos a suponer que podría darse y se resolviera el tema de Venezuela ese mapa prácticamente queda en diferentes tonalidades de azul o sea miren ustedes el cambio claro con sus variantes etc pero digo esta fuerza importante de aquellas fotos que veíamos de Kirchner con Lula con Correa con Evo con Chávez etc busqué esa foto no tuve tiempo pero muchas veces junto con el mapa es bueno poner esa foto esto hace seis o siete años o sea no hace treinta años es un cambio muy importante y este es con esto cierro yo les resumí en ese gráfico cuarenta años de historia de América Latina para ver los stop and go los vuelos de gallina que tenemos permanentemente no solamente en la Argentina sino en América Latina esto de que comienza la región a crecer a crecer y dice como las gallinas no mira pero vuela 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 y se cayó y después vuelve a volar vuela y se cayó y si ustedes me siguen arrancamos con inicio de la tercera ola fin de los setenta todos los ochenta década perdida en lo económico década ganada en términos electorales políticos porque ahí toda la región del setenta y ocho al ochenta y nueve noventa con Nicaragua y antes con Paraguay y Chile hicieron la transición a la democracia después tuvimos seis años gloriosos casi siete años de consenso de Washington y ahí teníamos a los Carlos Menem a los Carlos Salinas Portari a los Fujimori a los Fernando Enrique Cardoso etcétera y se suponía de que América Latina iba a estar ese fue el momento donde América Latina se inoculó la reelección consecutiva no fue la izquierda en la consecutiva la izquierda fue en la indefinida ¿ah? crecimiento tres punto dos por ciento nada mal pero tampoco una barbaridad ¿cómo terminó eso? mal media década perdida noventa y ocho en dos mil dos ¿se acuerdan? las crisis asiáticas del tequila la mexicana la del tango todas ¿ah? y ahí la región se cayó al uno punto seis por ciento que ayudó a que tiraran al neoliberalismo por la ventana y vinieran la izquierda y el centro izquierdo ahí comenzaron a entrar el centro izquierdo esa media década perdida fue seguida por otra media década ganada dos mil dos al dos mil siete ¿por qué? porque agarramos todo el boom de los commodities y esa media década ganada la región creció al cinco punto cuatro por ciento nunca habíamos crecido desde los cuarenta cincuenta a ese nivel y ahí la gente dijo esta va a ser la década la que viene la década de América Latina todos nos emborrachamos América Latina América Latina América Latina gobierno de izquierda muchos recursos mucha billetera gorda muchos programas sociales y ahí tuvimos los gobiernos largos cuatro gobiernos del PT en Brasil tres gobiernos del Frente Amplio con un cuarto quizás tres gobiernos del kirchnerismo cuatro gobiernos a punto de tener etcétera etcétera y cuando estábamos festejando nos vino la crisis 2008-2009 que nos tiró con un crecimiento negativo de menos 1.9% y cuando estábamos aterrorizados de la crisis en el 2010 la región rebotó y creció al 6% miren allá los datos y ahí fue cuando Lula y muchos dijeron se terminó esta es la década de América Latina si después de la crisis que estuvo a punto de destruir al capitalismo Argentina al año es como un paciente que tenés terapia intensiva tipo dice se muere se muere y vos lo ve a donde va el señor sale caminando y va a cuartel 6% a partir de ahí fue puro descenso o sea la década de América Latina es casi que otra década perdida miren del 6 al 4 a 3 del 4 a 3 al 3 a 1 del 3 a 1 al 2 a 5 del 5 a 0 a 7 negativo 0.4 negativo 0.2 caímos al 0.6 estamos en el 0.9 o en el 1.2 con este crecimiento medio diocres claramente la región no va a salir y ahí es donde nos tenemos que preguntar cuál va a ser las características de este nuevo ciclo en estas condiciones donde se habló de un giro a la derecha en América del Sur pero no necesariamente en Centroamérica México ganó Andrés Manuel en Panamá ganó el PRD en Nicaragua sigue estando el Frente Sandinista etc. entonces estamos atravesando una situación de mucha incertidumbre de extremada complejidad en un contexto internacional y regional donde los gobiernos por las rigideces institucionales y por las limitaciones del contexto van a hacer frente en mi opinión a una situación y a un contexto de conflictividad social creciente de fragmentación y el tema de redes sociales y de tribalización de tribus muy importante y a su vez con un tema de demandas muy grandes de la clase media en función de estas expectativas a las cuales les vamos a tener que dar respuesta o si no los precios que hay que pagar van a ser muy grandes perdón que me extendí un poco pero quería cerrar gracias aplausos